Hablamos ahora de la crisis diplomática entre México y Ecuador. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rompió relaciones con Quito tras la irrupción de la policía ecuatoriana a la Embajada de México para arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Varios países de la región han condenado el hecho, mientras que la OEA ha hecho un llamado al diálogo y también anunció una reunión del Consejo Permanente del Organismo para abordar este asunto. La policía de Quito custodia la oficina del fiscal general tras detener al ex vicepresidente de Ecuador. El viernes, México ofreció asilo político a Jorge Glass, quien se enfrenta a una serie de cargos de corrupción de su etapa en el cargo. Un funcionario de la Embajada mexicana expresó su repulsa por la redada. ¿Cómo delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador? Esto no es posible, no puede ser, es una locura. Entrar en un recinto diplomático va contra las convenciones. Esto llevó a México a romper relaciones con el país sudamericano. México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Jorge Glass, aquí en imágenes de 2017, se refugió en la Embajada el pasado diciembre tras dictarse contra él una orden de detención por presunta corrupción. Poco antes, Glass había cumplido parte de una sentencia de seis años de prisión por asociación ilícita y cohecho agravado, y fue puesto en libertad. En un comunicado, el gobierno ecuatoriano advierte que Ecuador es un país soberano y que no va a permitir, citamos, que ningún delincuente quede en la impunidad. En el texto, Quito reitera su respeto al pueblo mexicano, con el que, dice, comparte su sentir por la lucha contra la corrupción. En Ciudad de México, se desplegó ahora un operativo policial ante la Embajada ecuatoriana, en medio de una disputa regional que ha escalado rápidamente a crisis diplomática. Y valoramos estas tensiones diplomáticas entre Ecuador y México con el periodista Ramiro Carrillo, a quien saludamos a esta hora en Quito. Ramiro, buenas tardes para ti. ¿Cómo ha justificado Ecuador la decisión de irrumpir en la Embajada de México en Quito y que ha provocado, como mencionábamos, el rompimiento de relaciones entre ambos países? Un cordial saludo, sí, el gobierno por el momento ha reaccionado en el sentido de que no se trata la situación de Jorge Glass, hoy ya en una cárcel de alta seguridad en Guayaquil, de una persecución política, sino que se trata de un asilo otorgado a un delincuente, y eso el gobierno ecuatoriano no lo permite. En todo caso, la argumentación será ampliada en las próximas horas, conforme la Cancillería ecuatoriana ha anunciado, hará un pronunciamiento. Pero esto completa una serie de pasos que nacen con la declaratoria de non grata como persona al embajador en México, la incursión ecuatoriana para detener a Jorge Glass, y el último paso, el rompimiento de relaciones diplomáticas de México con Ecuador. Es una situación en proceso, en desarrollo, y la crisis, como se decía, ha escalado prontamente entre ambos países. Así es, Ramiro. ¿Y qué nos puedes decir sobre las reacciones, no solo internas, sino también regionales, a esta irrupción de la policía ecuatoriana a la Embajada mexicana, Ramiro? Han sido variadas en lo internacional, bueno, pues, sobre todo los gobiernos, los denominados gobiernos progresistas, han manifestado su desacuerdo y condena con la actitud ecuatoriana. La OEA, por ejemplo, ha pedido que entre Ecuador y México se abra un proceso de diálogo, y, como el hecho, reitero, está en desarrollo, se esperan más pronunciamientos en ese sentido. En lo interno hay pronunciamientos divididos a favor y apoyo al presidente de Daniel Novoa, así como de rechazo. El sector que es afín al expresidente Rafael Correa, el correísmo, ha manifestado y ha pedido oficialmente ya la renuncia al presidente Daniel Novoa porque no fue elegido para ingresar o inmiscuir al país en crisis de esta categoría. Eso es hasta el momento, está la expectativa acá del pronunciamiento en horas del gobierno del presidente Daniel Novoa. Pues estaremos muy atentos a ese pronunciamiento. Ramiro Carrillo en Quito, muchas gracias por estas informaciones desde la capital ecuatoriana. Hasta pronto.